... Os decía que teníamos una sorpresa que ofreceros, Miguel Ángel Lezcano, Hugo Pereira y a todos los amigos a través de todos los digitales y plataformas que están escuchándonos. Es un personaje que no se prodiga, que no ha hablado prácticamente en podcast ni en radio ni en televisión, del que habla mucho. Se habla mucho y muy a su pesar porque él se ha visto envuelto en esta locura por una mala noche que le llevó al médico y a estar francamente grave durante unos días. Estoy hablando de la víctima de la patada de Errejón. Hemos visto el juicio. Hemos escuchado a Errejón diciendo no he pateado a nadie en mi vida. Fiscalía pide la absolución porque dice que hay versiones contradictorias y no hay pruebas. Sin embargo, hay testigos. Pero es cierto que el vídeo, los famosos vídeos de la calle ahí en el barrio de Lavapiés en Madrid no son claros. Se ven desde muy lejos. La víctima de esa patada es un señor que tengo ahora mismo en directo. Se llama Alberto, 67 años, jubilado y posiblemente fue una de las peores noches de su vida, la del 2 de mayo del 2021. Alberto, bienvenido y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien, estoy bien. Un poco nervioso, pero bien. Bueno, ¿qué sensación te quedó al acabar el juicio? ¿Cuándo terminó el juicio? Bueno, yo me estaba poniendo malo dentro. No cuando terminó. Según estaba en el juicio, me estaba poniendo malo de escuchar tanta mentira. La peor de ellas, ¿cuál fue? La que he dicho yo, no he pateado a nadie en mi vida o hay alguna que te hizo más daño todavía. ¡Uy, madre mía! Todo el repertorio fue una mentira. O sea, es más, si los mentirosos volasen, estos cuatro señores no tocarían la tierra en la vida. ¿Tú has tenido alguna vez un conflicto en tu vida de este tipo? ¿De este tipo no? A ver, de infancia, pues, hombre, la típica historia en el instituto, que ya sabe que siempre hay un matón. Sí, pero no, no. Pero nunca he tenido... Claro. Es que aquí... Y mucho menos de un diputado. A ver si me entiendes. Claro. O sea, claro, este es el tema, sí, sí. Es que tener algo así con un diputado es como muy surrealista, sí. Yo sé que os cruzasteis en la calle, eso es cierto, los testigos como Miguel Ángel, con el que hemos hablado más de una vez, nos lo confirman, que le pediste una fotografía. De ahí a que te dé tal patada que tu médico te dijo que estuviste muy cerca de tener algo grave. ¿Qué ocurrió en ese instante entre que le pides la foto y te da la patada? Porque esa es la cuestión que se está juzgando. Claro, pero sí es que es muy sencillo. Si esto fue una cuestión de prácticamente un minuto. O sea, yo cuando Miguel Ángel y yo ya nos veníamos para casa, pues, bueno, pues mi casa está muy cerquita de donde estaba el señor Arrejón y sus amigos. Ahí había un grupo, entonces, según veníamos Miguel Ángel, yo venía con Miguel Ángel a la derecha, yo venía a mi perro a la izquierda, entonces, según fui andando a unos metros de él, como a, tú que sé, seis metros de él, una cosa así, me fijé que había un grupo de gente, pero le miré hacia la derecha y como él no llevaba, ni mascarilla, ni gafas, pero se le veía perfectamente la cara, dije, anda. Y le dije a Miguel Ángel, digo, anda, pero si es que está ahí ese señor Arrejón. Digo, le voy a pedir una fotografía. Entonces, claro, cuando ya nos acercamos a él, Miguel Ángel se quedó aquí a la derecha, yo me puse enfrente de él como a una distancia de, a ver, ten en cuenta que estábamos con lo de la alerta del COVID. Sí, sí. Y a la excepción tenía que estar en casa. Bueno, pero esto que me estuve enfrente de él, le digo, hombre, pero si eres señor Arrejón. Digo, oye, ¿no te importa lo hacerte una fotografía conmigo? Muy serio, muy serio. Una mirada así perdida. Yo a estas horas no trabajo. Y le digo, pero hombre, pero si solamente se trata de hacer una fotografía. Digo, si es más. Digo, si hace unos meses me ha hecho una fotografía con Monedero, que vive por aquí también en el barrio. Digo, pero también es verdad. Que yo soy uno de los que en internet te pongo a parir. ¿Puedes decirle eso de que yo en internet te pongo a parir? Automáticamente, ¡pam! La patada entra a la barriga. Eso fue lo que pasó ¡Uf! Dígate, ¿qué tal? ¿Qué tan sencillo, eh? Eso fue todo lo que pasó. Nada más. Te digo que ni 30 segundos o 45 segundos, no lo sé. El caso es que a mí me tenía una patada en toda la barriga donde me habían cosido el intestino. Pues claro, a mí me duele de la patada. Claro, tú tenías una hernia, tú sufriste un cáncer de colon y tú arrastrabas esa lesión, ¿verdad? A ver, yo tenía un cáncer de colon que me habían operado. Entonces, a ti te quitan el intestino, te quitan medio colon y luego te vuelven a coser el intestino. Claro, cuando él me da la patada, yo tenía ya una ventracción porque la mala costura que me hicieron en la operación se fue infectando, se fue haciendo, se va separando los músculos y te sale un bulto en la barriga. Claro, él no salía ni un bulto. Claro. Y me ha tapado. Qué menor mal que también llevaba una faja, ¿eh? En el juicio dijiste que el dolor fue tremendo. ¿No vio Errejón que estaba sufriendo que, no sé, la reacción natural de un hombre de 38 años como Errejón ante un señor de 67 que se retuerce de dolores, pues pedir ayuda o pedir perdón? ¿Qué reacción tuvo él? A ver, es que, a ver, había cuando me da la patada, claro, del dolor que me dio, pues la verdad es que empecé a cagarme en su padre. Y dije, me cago en la madre que te cago, qué patada me ha estado, Dios mío. Claro, me había amado. A ver, el problema de esa patada, como me dijo el médico que yo fui, dice, mira Alberto, si la presión que hace él 30 centímetros más cerca, porque lo que yo tenía lo de la ventilación es un pellejito, ¿eh? Sí, sí. Que cuando me han operado esto, pues claro, ya el médico decía, no, 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 me hubiera me hubiera reventado ese bulto y las tripas las tengo en el suelo. A ver, ahí había testigos, Errejón, después de esta reacción se marcha, pero en los vídeos del Ayuntamiento de Madrid y de la calle sí que se ve que se encara contigo y te dice algo y casi sus amigos le han de detener. ¿Qué te dijo Errejón? ¿Te insultaba o...? Te explico, cuando Errejón se va yo ni me entero de que se va, ni me entero de que se ha ido, porque en el transcurso de que él me da la patada entonces yo automáticamente tenía a Miguel Ángel al lado y según me estaba oliendo le dije llama a la policía, llama a la policía ahora mismo, Miguel, llama ahora mismo. Entonces Miguel me dice es que no tengo el teléfono, que no tengo batería. Entonces yo le pasé mi teléfono y le dije toma, llama a la policía. Entonces él llama a la policía. Y según habla con la policía me vuelve a pasar el teléfono y en ese momento llega un señor de color que ahí es donde sale el señor famoso de color y me coge por detrás por la espalda un señor de unos dos metros de altura. Sí. Entonces al cogerme ese señor por la espalda empieza a gritar no llames a la policía, no llames a la policía. Claro, yo en ese momento es cuando ya Errejón había aprovechado para marcharse. Él y sus amigos. ya se habían ido. Ese hombre negro ¿tú crees que trabajaba para Errejón o le protegía por algún motivo? Errejón dice que es un vecino del barrio pero bueno, en todo caso es alguien que evitó o quería evitar que tú llamaras a la policía. Eso es evidente, ¿no? Hay testigos de ello. ¿Qué llamas a la policía? ¿Comprendes? Entonces claro, lo que no es ese señor ¿por qué quería evitar que llamara a la policía? Porque se supone que ese señor se supone que yo en la primera testificación que hice con la anterior juez yo relaté de que este señor me había dicho el vecino de la tienda de alimentación que es que era un mangante de teléfonos. Es que se dedicaba a aprovechar estas cosas para robar. Para acabar robando puede ser, puede ser. Pero claro, a ver, si este señor es un ladrón de teléfonos yo tenía el teléfono en la mano y él me tenía cogido por detrás ¿por qué no me quitó el teléfono? Hugo Pereira acaba de describir la escena igual que hizo ante el juez esto está pendiente de sentencia judicial y como digo no pinta muy bien para nuestro invitado porque Fiscalía pide la absolución y lo que pide Fiscalía es muy importante de cara a un juzgado. Hugo, pregunta por favor. Muchas preguntas Alberto, un placer tenerte aquí con nosotros. En primer lugar, ¿qué fue peor para ti en ese momento en ese instante de la patada de la agresión de Rejón? ¿Fue la patada o más bien el desprecio con el que Íñigo Rejón te dio esa patada? Vamos, es que la patada mira, si hubiera dado la patada más abajo ni siquiera le hubiera denunciado. Pero, a ver, fue esa patada de desprecio como diciendo estás estorbando. Porque yo lo que digo sinceramente es que en ese momento yo estaba estorbando allí. Por lo que fuera no lo sé. Y yo es la sensación que he tenido desde el primer momento analizando la historia como ha sucedido bajo lo que contó en el juicio y efectivamente en ese momento tuve la mala suerte de que estaba estorbando. ¿Esto que dices insinúas que estaba haciendo algo el Rejón que no quería testigos? Ah, no, no lo sé, eso no lo puedo decir, hombre, lo que sé. Te hago la pregunta de otra forma, te hago la pregunta de otra forma, Alberto. ¿El Rejón tenía aspecto de estar ebrio? Ebrio no te puedo decir si tenía aspecto de estar ebrio. Te puedo decir que la mirada la tenía bastante perdida. La mirada muy perdida. Es que hay varios testigos que dicen que no estaba bien. Bueno, eso yo no lo puedo decir. Miguel Ángel entre ellos. A ver, Miguel Ángel Lezcano, Hugo Pereira, preguntad por favor. Lezcano, además de vicealcalde, es guardia civil, por lo tanto, estas versiones las ha oído muchas veces en el cuartelillo y en el deber de ser autoridad, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, 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 la estaba escuchando además curiosamente una de las cosas que fíjate antes de esto pues he leído una noticia sobre este tema y se ha ceñido casi tasativamente a lo que dice la propia entrevista por lo tanto digamos el convencimiento propio, yo no soy un juez por supuesto pero el convencimiento propio ha relatado exactamente lo mismo que en una entrevista que ha podido hacer hace una semana por lo tanto no se le ve una persona que tenga claro que tiene que decir la palabra exacta en el momento exacto por lo tanto yo no voy a creer ni unos ni otros pero sí me sorprende mucho que la contestación de Rejón que yo a estas horas no trabajo señor Rejón yo le diría que cobra una dedicación exclusiva y que por esa dedicación exclusiva está las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y me pongo un ejemplo nosotros aquí tenemos que aguantar yo como vicealcalde pues he tenido que aguantar que te llegue una persona que no es de tu partido o incluso más de los partidos cercanos a los de aquel que decía que le emocionaba ver como unos manifestantes agredían a un policía y si no fuera político pues a lo mejor hubiera actuado de otra manera pero pues te tienes que envainar estas cosas y cuando lo que te piden es una fotografía pues te guste o no te guste lo suyo es que se lo hubiera hecho yo lo que me hubiera lo que le preguntaría simplemente es decir yo creo que si a usted le hubiera pedido oye pues perdona mira me ha sido un mal momento o te pido disculpas quizá no lo he hecho bien con eso me imagino que hubiera sido suficiente es lo que entiendo un poco escuchando ¿una disculpa hubiese servido Alberto? totalmente totalmente ya lo dije lo he dicho varias veces en el juzgado que a mí este señor me hubiera pedido disculpas y no había quedado en nada si el problema es que luego eso se generó ahí un show una cosa surrealista cuando me enseñan de colores cuando me cogen por detrás es cuando ya bueno ellos acogen y se van ellos cogen y se van que bueno lo que han dicho en los juicios es terrible lo que han dicho sobre mí pero bueno entonces bueno pues nada yo lo que hice fue venirme hacia mi casa porque yo a mí lo que hago yo es venirme hacia mi casa porque si es que estaba entre 25 y 30 metros de distancia de donde ocurrió a donde vivo y yo había salido a dar una vuelta con mi perro como hago todos los días Alberto y ya viene la policía y cuando ya llega la policía que estaba yo viniendo hacia arriba ya bueno pues la policía me preguntó que había pasado le comenté usted que me ha pegado el rejón me ha dado una patada que no sé cuántos y me acompañaron a esta casa entonces al acompañarme a esta casa el hombre me dijo Alberto debe usted de denunciarlo la propia policía y mientras tanto seguía detrás de nosotros que pintaba el roba teléfono como digo yo que pintaba siguiéndolo Alberto una pregunta en el juicio han hecho un perfil de ti tanto el abogado como el rejón como si fueses fascista han dicho que eres de extrema derecha incluso te he llegado a preguntar creo que fue el juez a quien votabas o cuál era tu ideología pero tú no has sido nunca de un partido de ultraderecha me dicen eh perdón digo no me afilía en mi vida a un partido político eh no he ido a una manifestación en mi vida ¿sabes por qué me dicen todo esto? porque yo mientras que he estado en hospitales he estado tres años porque tengo operaciones ya que me falta solamente eh la lengua como digo yo eh pues he estado tanto tiempo en operaciones que cuando tú estás en un hospital y empiezas a conocer las redes sociales como el twitter el facebook y todas estas cosas pues te empiezas a contestar cosas y yo todos estos que yo mandaba o mensajitos que mandaba iban dirigidos la mayoría al señor Pablo Iglesias porque en aquella época el señor Pablo Iglesias echaba peste como tantos como tantos en España sí claro pues es lo que yo digo pero vamos a ver que yo no he sido el único pero es que esa es la historia que ellos han empezado a contar desde el primer momento con un periodo que se llama El Plural que es del Partido Socialista eh tengo entendido que ese partido El Plural pertenece al Partido Socialista porque la directora es Angélica Rubio sí, sí pues claro es una forma de desprestigiarte y me lo dijo un amigo eh me dijo van a ir a destrozarte la vida así me lo dijo un amigo mío tú para estamos acabando Alberto tú qué crees que va a ocurrir tú crees que va el juez a sentenciar a Errejón o quedará absuelto es complicado vamos a ver aquí hay un perjurio eh y yo ahora mismo aquí aquí directamente que estoy hablando contigo si tengo que hacerme la prueba del polígrafo me la hago pero también se la tienen que hacer ellos eso te lo lanzo aquí que es un órgano ¿vale? si me tengo que hacer la prueba del polígrafo o el suero de la verdad me lo hago a ver si ellos tienen suficientes para hacerlo y te voy a decir una cosa no sé que me habías preguntado al final no, no que si crees que va a ganar o perder el juicio Errejón si crees que va a ganar pues vamos a ver como hay una aquí hay un perjurio porque a mí me lo dijeron van a ir a veces los jueces entonces claro el problema es que es un problema serio porque claro no creo que se les ocurra decir que es que yo he cometido perjurio porque vamos más verdad no se puede decir como yo he dicho entonces ¿qué ocurre? pues que estos señores son tres señores que yo llevo de testigos que son encima son asalariados suyos porque son de la asamblea de Madrid o de la asamblea o no sé bueno eso es donde están ellos y claro no le van a decir a su jefe y le van a llevar la contraria encima amigos de la infancia pues dame contará usted y la fiscal que se supone según me ha dicho todo el mundo que la fiscal lo que se supone que tiene que hacer es defenderme a mí fue la misma fiscal que creo creo que fue la misma fiscal que quitó a la jueza anterior porque decía que la otra juez no era imparcial había sido la jueza instructora y consideraron no lo tienes fácil aun posiblemente teniendo la razón pero yo espero que yo creo en la justicia aunque me gustaría que fiscalía fuese más neutral que en este caso no lo es yo creo en la justicia es de lo poco que nos queda en este país yo te voy a decir una cosa tengo un abogado que es una maravilla Carlos la verdad es que Carlos del arco es un abogado el muchacho vamos este señor que se lo está tomando muy en serio muy en serio y la exposición que hizo al final de bueno del juicio de lo que testificamos es una exposición maravillosa y efectivamente él lo está diciendo claramente alguien miente está claro alguien miente o sea está claro señores yo creo que lo que no no pero lo que ha de hacer la obligación nuestra es escuchar a ambas partes si Errejón se ha prodigado hablando de esto en todos los medios tú has sido muy comedido no has querido perjudicar si hoy hablas aquí es con permiso de tu abogado y yo creo que lo has hecho muy bien Alberto has llevado muy bien la defensa de la verdad pero ahora ya estamos en manos del juez ahora estamos en manos del juez vamos que yo lo he dicho nada más que la verdad y de hecho es que desde el primer día he dicho nada más que la verdad desde el primer día que fui a testificar escuchar la voz de alguien escuchar tu voz dice mucho no es lo mismo si esta charla la transcribimos en papel a escuchar las formas los gestos la manera que tienes de contarlo Alberto mucha suerte y estamos ahí a tu lado siempre ya lo sabes cuídate mucho y gracias por este favor que nos has hecho muchas gracias a vosotros muchas gracias por estar a mi lado la verdad es que lo necesito un abrazo fuerte gracias que impresión tenéis Miguel Ángel Hugo porque a mi me ha parecido un hombre transparente sincero dolido y un poco hundido al final Miguel Ángel lo que me ha sorprendido un poco de todo esto y la verdad me deja un poco perplejo es que le pregunte no sé si he entendido bien me imagino que habrá sido más el fiscal que el juez su ideología política cuando sabemos que en España es algo que es sagrado por lo tanto que ya pregunte por una ideología política en un juicio me sorprende mucho la verdad ya no solamente Miguel ya no solamente Miguel es que le pregunte por la ideología sino que parece que tratan de exculpar la patada porque como el señor como Alberto pues puede llegar a ser de derechas entonces la patada está justificada porque fue alguien de izquierda es decir ya no solamente es que pregunten por la ideología sino que tratan de usar la ideología o a quien vota la víctima de Íñez Rejón Alberto para tratar de exculpar a Íñez Rejón con lo cual es decir es que es absolutamente increíble pero aquí hay algo aquí hay algo amigos y estoy seguro que lo entenderéis el estado en el que estaba que no llevaba mascarilla que parecía que no iba la descripción de los testigos es que parecía ebrio Rejón me es igual me es igual hay un momento en el que hay un chico de 38 frente a un pensionista de 67 ni que fuese ni que fuese mal educado ni Alberto eh digo ni que se pasara jamás puedes hacer eso con un señor mayor con nadie pero mucho menos con un señor mayor ya no te digo si eres líder del partido más país y además eres diputado entonces ya vamos es de película pero aquí hay una desigualdad de edad que me parece que el juez debería tener en cuenta cuando se aclare todo lo que ha ocurrido bueno hoy no os hago ni jugar imagínate os habéis salvado del concurso que suerte Miguel Ángel Ezcano siempre es un gusto estar contigo y felicidades por los datos de trabajo contra el paro de Alcalá de Henares que son muy buenos enhorabuena la verdad es que fíjate es el mejor dato del paro en los últimos 14 años o sea que por lo tanto Alcalá de Henares estamos muy contentos a pesar de que y lo siento que ahí voy a discrepar con Hugo de que podían ser muchísimos mejores si desde la comunidad de Madrid pudiéramos poner en marcha el plan general de ordenación urbana que nos tienen frenados desde hace mucho tiempo y que no puede atraer más empresas por lo tanto ojalá ojalá mañana y podamos atraer un núcleo de empresas importantísimas que se están yendo de Alcalá y están yendo a zonas anexas incluso a otras comunidades ojalá Hugo Pereira sé que la entrevista con Alberto se verá reflejada en pocas horas o minutos en Periodista Digital y gracias por el apoyo a este podcast que es tuyo muchas gracias a ti muchas gracias a ti Albert por el labor que haces de luego haber traído a Alberto es clave para desvelar muchas de las incógnitas la primera vez que hablaba en una radio o podcast es esta no lo ha hecho antes por eso con lo cual es fantástico es fantástico gracias amigos mañana más en todas las plataformas y en todos y los mejores digitales hasta mañana el programa de Albert Castellón no lo ha hecho no lo ha hecho no lo ha hecho ¡Gracias!